Mira, desde aquí en la India se viaja así en la bicicleta. Sí, de hecho estoy viendo en poder comprar una de mis 10 bicicletas y contratar muchos empleados. La cuestión aquí es que yo sé que vos le vas a empezar a pagar el mínimo. No, fíjate que no podría hacer eso aquí. Bueno, le daría el 25% de cada viaje. Bueno, sí, con esa cuestión está bien, te felicito. No, dvimos acá.